Pero es realmente muy triste ver cómo Ucrania se está desangrando y además es que no se está desangrando, es que yo creo que ha perdido el pragmatismo. Sé que Zelensky me consta en su momento hubiera estado dispuesto a negociar pero también él está sometido a muchas presiones. Si en un momento determinado tú llevas a todos tus soldados, a las mujeres, a los niños fuera del extranjero, mandas a tu fuerza de futuro a morir en el frente y provocas la destrucción, tú en un momento determinado si te rindes eres un traidor. Es decir, su futuro también está en tela de juicio, con lo cual él dirá, pues moriré en el intento. Ahora, tú en un momento, en una situación determinada, tú lo que tienes que ver es la capacidad, la valía de un líder como hombre de Estado. Cuando eres un hombre de Estado, y eso es lo que nos está faltando ahora en Europa, tomas decisiones difíciles. Como por ejemplo, si me apuras, la que tomó Putin. Porque si Putin por la mañana sale amenazando en televisión, con persecución, con cárcel, a todo el grupo Wagner que se subleva o que se amotina o que, llámalo como quieras, ¿qué líder europeo o qué líder en el mundo es capaz de, nueve horas después, decir todo lo contrario? Ninguno. 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 Él sí lo ha hecho. Y se ha quedado tan ancho. Y ahora mismo está toda la situación bajo control. Es más, en la última reunión que ha habido en Shanghái con el grupo de Shanghái, pues él ha aparecido en una reunión virtual con sus aliados del llamado sur global y no se ha mencionado en una palabra Ucrania. Es decir, estamos todos viviendo en realidades paralelas. Y yo creo que cuando sucede algo, antes de ir a un titular, antes de tal, yo creo que hay que meditar las cosas muy mucho. Porque estamos en una situación en la que nada es verdad. Nada es verdad. O sea, voy a poner un ejemplo que probablemente la gente no lo sabe porque no son periodistas. O muchos a lo mejor que sepan periodistas están teniendo la experiencia que yo, por ejemplo, he tenido. El día... O sea, yo... Ucrania tiene un equipo de comunicación excelente, buenísimo. Y nos están, de alguna manera, vendiendo una guerra casi hollyguriana. O sea, esto es como una película de Hollywood. Y a mí me llama siempre mucho la atención los tiempos. Esta agenda de comunicación, que además se llama PR Army, como Relaciones Públicas del Ejército, pero hay varias. Supongo que va por los distintos países, acceden a la lista de corresponsales que hay en cada país y les mandan correo electrónico, mensajes con la noticia del día, poniendo a disposición expertos. Bueno, pues el día, por ejemplo, hace dos días, cuando Zelensky dijo que Rusia había puesto material explosivo en la central de Saporizhia, tres horas después yo recibo un mail de esta agencia de comunicación hablándome del peligro que eso supone para la central nuclear de Saporizhia en Ucrania y en el resto de Europa, porque es la mayor central de Europa, y me dan como posibilidad para que me lo expliquen los expertos como de diez expertos a mi disposición. Evidentemente, yo como no cubro Ucrania, porque nosotros en los periódicos tenemos una división territorial para evitar incursiones y doble trabajo, pues lógicamente yo a esos expertos no les contacto para hablar de si han puesto o no explosivos en la central de Saporizhia. Pero quiero decir, a mí me sorprende muchísimo que una agencia de comunicación sea tres horas después de que el presidente diga que han visto explosivos en la comunicación, mandar un correo electrónico a toda la prensa urbietorbe. Curioso, eso me da la sensación de que en un momento determinado los asesores de Zelensky y la agencia de comunicación, una, dos, tres o cuatro, se deben sentar en la mesa y decir, vamos a ver, ¿cuál es el tema del día? Y el tema del día es esto, y a partir de ahí trabajan de forma de alguna manera simultánea. Porque otra cosa, yo en mi vida profesional, y llevo ya tres décadas, no lo he visto nunca. Curiosamente, además, ese mismo día, la BBC, que es uno de los medios que yo siempre he admirado, porque a pesar de ser un medio público, es totalmente independiente y ajeno a presiones del gobierno, y ha sido el medio de comunicación que todos en la facultad de periodismo hemos estudiado como ejemplos. Bueno, pues la BBC, que es un medio que tiene muchísimos recursos, difundía ese mismo día las imágenes, han creado un equipo de verificación, y con drones y con todo el material que está a su disposición, habían sobrevolado la planta de Zaporilla. Y como tenían imágenes de satélites de hacía un tiempo, comparaban las imágenes de satélite de entonces con las de ahora. Para llegar a la conclusión, y fue breaking news en la BBC, de que no había habido absolutamente ninguna modificación en la terraza de la central de Zaporilla, que el equipo de verificación de la BBC no podía de ninguna manera confirmar que las declaraciones de Celeste eran ciertas. Eso lo hace la BBC, o lo hacen los medios que realmente lo quieran hacer y tengan recursos para ello, cosa que la mayoría de los humanos o la mayoría de los medios no podemos, vas directamente, pues eso, funcionando al ritmo de la información. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si los medios estuvieran de alguna manera capacitados o existiera una voluntad de filtrar la información sin tener miedo a la persecución, sin tener miedo a que te demonicen, sin tener miedo a las presiones, ¿qué es lo que sucede? Que la credibilidad de Zelensky, lamentablemente, es tan entredicho. Y yo creo que en una causa tan noble como es la defensa de tu país ante un país agresor, tienes que mantener un cierto nivel de credibilidad. Si esta te falla, todo lo que diga Zelensky a partir de ahora no se lo creerá nadie, no se lo creerá la opinión pública y si la opinión pública pone en tela de juicio las bombas narrativas que Zelensky, un decía y otro también, están lidiando, pues entonces la presión a los gobiernos disminuirá y, lógicamente, o sea, la aportación de los países occidentales a otra. A mí me parece realmente todo eso muy triste. Entiendo que hay varios tipos de guerra, que esto es una guerra militar, que hay un conflicto económico, que estamos en pleno mosaico de recondición de prendas a nivel geopolítico y que estamos en una guerra de la propaganda total y absoluta. Yo, de parte de los rusos, no he recibido jamás absolutamente nada. Nadie se ha puesto en contacto conmigo, nadie me ha vendido la moto, nadie me ha puesto a disposición a nadie. Lo que también me extraña es que algunos medios de comunicación grandes europeos a nadie se le haya ocurrido, por ejemplo, hacer una entrevista con el ministro de Exteriores, por ejemplo, el ruso Lavrov, yo ahora mismo, si fuera un periódico poderoso, un medio alemán, diría, pues, en estos momentos, ¿con quién hay que hablar? Yo hablaría con Putin. O sea, le haría una entrevista muy crítica a este señor y le hablaría con Lavrov si pudiera. No hay ninguna entrevista con un dirigente ruso. Solamente tenemos las declaraciones, los cortes que nos pasan las grandes agencias de comunicación o las grandes productoras que son las que nutren a todo el sistema de comunicación. Es decir, todo eso me parece, me parece, a todo eso se añade, y no sé si me extiendo mucho en tu respuesta, pero lo lamento, o sea, hemos llegado a una situación en la que ya todo el mundo está haciendo política. O sea, ya la política, estamos como en la época del COVID, todos éramos virólogos, todo el mundo opinaba sobre la corona y ahora todo el mundo es geopolítico. Tanto es así, tanto es así, que es que hay algunos think tanks, laboratorios de pensamiento, como por ejemplo uno en Cataluña, que casualmente tiene cierta relación con Soros, que todos sabemos quién es, que no se le ocurrió otra cosa que hacer una lista negra de los periodistas y algunos políticos prorrusos en España. Una lista negra en la que tengo conocidos, con lo cual sé muy bien de lo que hablo. Esa lista negra publicada por un think tank catalán o español, o me da igual si es griego o belga, es absolutamente inaceptable. Primero no es la función de un laboratorio de ideas, acusar a nadie. Eso es lo primero y, por supuesto, no a un medio de comunicación que fiscalizamos la política y fiscalizamos el gobierno, la economía y todo lo demás. Si nosotros no somos independientes y no decimos lo que consideramos que es cierto, pues apaga y pámonos. ¿Cuál es la diferencia, entonces, con un país que se supone que no tiene libertad de prensa? Bueno, pues gracias a esa lista hay algunas embajadas que en sus recepciones, en sus desayunos de trabajo con periodistas, han dejado de invitar a algunos, porque son prorrusos. Embajadas occidentales, donde se supone que la libertad de prensa es uno de los valores democráticos anclados en la Constitución. Pues estamos viendo muchas acciones de ese tipo que a mí, sinceramente, me parecen deneznables porque me parece que estamos haciendo un mal servicio público. Nosotros no somos, como yo he dicho en alguna ocasión, nosotros no somos políticos. Yo no me presento a las elecciones. O sea, yo soy observadora. Yo tengo mis ideas políticas. Por supuesto, voto a quien me dé la gana y no siempre al mismo, en función de cómo lo vea. Es decir, no estoy afiliada a ningún partido político. Soy observadora. Soy, como tú, analista político. No soy una ONG. No soy una ONG porque si lo quisiera ser estaría trabajando en la Cruz Roja o en el ACNUR o poniendo raciones de comida en África. Tampoco lo soy. Y tienen que hacer su trabajo. Es decir, yo intento hacer el mío. Pero que, de alguna manera, se esté generando una presión mediática contra los medios de comunicación en la que incluso laboratorios de ideas que se supone que deben estar por encima de todo eso y, sobre todo, producir ideas e intentar aportar soluciones a la prevención de un conflicto que se dediquen a divulgar listas negras con los periodistas que ellos consideran que son prorrusos, porque eso es muy subjetivo. A mí me pueden acusar de ser prorrusa, porque si critico a Ucrania por su estrategia, soy prorrusa. Pues no, señor. No soy ni prorrusa ni prozelensky. Yo soy una señora que es periodista y que estoy intentando analizar para darle comida ya digerida a los lectores. Porque es verdad que la gente se interesa cada vez por la política y lo dicen las encuestas. Pero también es verdad que hay muchísima pereza para informarse. Porque estar informada y poder manejar y digerir la información es un trabajo de 24 horas y va mucho más allá de un titular. Los titulares no son nada. Los titulares es, de alguna manera, o una declaración de un político y creérsela es, de alguna manera, renunciar a tus propias ideas. Es asumir las prioridades en los pensamientos de terceros. No somos libres. No hemos sido educados dentro de la crítica. Tenemos que ser críticos porque somos libres de esa manera. Y yo, si voto el Partido Socialdemócrata Alemán, que no lo hago porque, además, no voto en Alemania, no significa que lo que diga el canciller Scholz me lo tenga que creer a pie juntillas porque es el candidato que yo he votado. No, perdone, señor Scholz. Usted también me está vendiendo la moto muchas veces. Y lo tengo que decir. Y, de hecho, la prensa alemana, afortunadamente, en la mayor parte de los casos es bastante crítica. En las ruedas de prensa en Alemania es un bombardeo de preguntas sobre otras. Pero, aun así, hay cierto pudor a ir más allá de lo que tu editor o de lo políticamente correcto, pues porque hay muchos intereses en juego. Así, así de claro. Y es así de triste. Yo creo que, en un momento determinado, pues lo mismo que se juzgó el papel de los medios durante la crisis de los refugiados en Alemania en el 2015, que se les acusó después de buenismo, en el que realmente era el bienvenido a Alemania y no tuvo en cuenta lo que eso significaba para la población, yo creo que en algún momento en las universidades de periodismo se estudiará cuál es el comportamiento de los medios. En este caso, lo mismo que en las facultades de política, se estudiará cuáles son los límites de la ética y la moral política que en situaciones como esta vemos que son tan flexibles como un chicle.